¿Por qué se da el insomnio? El insomnio, bueno, muchísimas razones, ¿no? Yo a mis pacientes les trato de explicar que una función del cerebro es que estemos tranquilos, ¿no? Y eso pasa cuando dormimos bien. Cuando no dormimos bien, hay como una pilita, ¿no? Como que imagínense la pilita del celular, que cuando está en verde tiene esta función, ¿no? Que estamos tranquilos, podemos hacer nuestras actividades, nos podemos concentrar, nos podemos dormir sin problemas. Cuando se va descargando esta pila, ¿no? Esta pila es la encargada de tratar de controlar toda la información que nos llega, ¿no? Y como a un centro de control, por así decirlo. Cuando se va descargando esta pilita, ¿no? Que ya está en los amarillos, después en los naranjas, esa energía que puede parar toda la información, pues a lo mejor ya no es la suficiente y se empieza a fugar un poquito las ideas, ¿no? Y ahí es cuando estas ideas nuevas o ahí intrusivas es lo que nos puede generar un poquito de ansiedad, ¿no? Un poquito de depresión, estrés en general. Ya cada vez que se va descargando más esta pilita, que ya llegamos a los naranjas rojos, ¿no? Ya hay un cierto límite o un umbral en donde ya prácticamente no hay como vuelta atrás, por así decirlo. Ahí es cuando empezamos con insomnio, empezamos con ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? Ya empezamos con problemas para poder dormir bien. Dormir es una función. Todos deberíamos de poder dormir de una manera adecuada. Cuando esto no está pasando, pues hay que revisar por qué no estamos podiendo dormir, ¿no? Y dentro del insomnio, esta dificultad de poderme quedar dormido de manera fácil a la hora que, en un tiempo adecuado, que sería durante la noche, casi siempre cuando empezamos a, queremos empezar a dormir y no puedo, eso tiene un poquito más que ver con ansiedad, ¿no? O malos hábitos que tenemos para irnos a dormir, ¿no? Porque muchas personas quieren terminar de trabajar y luego, luego irme a dormir, ¿no? Estoy en la computadora 10 horas y luego, luego me quiero ir a dormir y pues a lo mejor no le es tan fácil, ¿no? Y pues porque hay ciertos mecanismos en el cerebro que tienen que ver con la oscuridad, con no tener luz y demás que van a obstruir a que puedas dormir de una manera fácil y adecuada, ¿no? Entonces, ahí entramos un poquito que es el sueño normal, ¿no? Entonces, mucha gente cree que no tengo ningún problema de dormir porque me siento y me quedo dormido, ¿no? No, más bien eso es tener un problema de dormir porque te puedes quedar dormido en cualquier situación mientras estés en reposo y tranquilo y eso no es lo adecuado, ¿no? Durante el día, ya durante la noche, sí. O sea, están los dos extremos, el no poder dormir incluso cuando lo estás diciendo, pidiendo a tu cerebro que te quedes dormido y el otro extremo, ¿qué? Estoy sentado y me duermo. Están como esos dos extremos. Exactamente. Los dos son un problema del dormir, ¿no? Uno tiene que ver un poquito más con cuestiones anímicas de estrés, ansiedad, que me puede dar un poquito de insomnio y hasta la otra parte en donde no estoy descansado, me duermo a cada rato, duermo muchísimo, pero sigo teniendo sueño todo el tiempo. Eso, bueno, hay que revisar cuál es la calidad de sueño durante la noche porque a lo mejor tiene una pésima calidad de sueño por más que duerma nueve, diez horas, pero tiene una pésima calidad de sueño y por eso sigue teniendo sueño durante el día, ¿no? Tiene hipersomnolencia, ¿no? O puede tener narcolepsia, puede tener otras enfermedades del dormir, ¿no? Pero, pues sí, todo eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo identificar que tienes insomnio? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Hay un estándar de que cuando me voy a la cama en una hora ya debo estar dormido? ¿Hay algún estándar así para identificar que estás fuera de lo común, fuera de lo normal? Sí, lo normal es tardarnos entre 10 minutos y 20 minutos para quedarnos dormidos, ya que estar acostados, con la luz apagada, más o menos de 10 a 20 minutos. Si nos estamos tardando más, digamos, probablemente ya tengamos un problema de insomnio, ¿no? Y a eso a lo que me refiero. Hay que revisar qué estamos haciendo antes, ¿no? Porque muchos, no sé, están acostumbrados a lo mejor de sí, me tomo mi café con leche, ¿no? Entonces, bueno, el café es un activador, ¿no? Que aunque no nos quite el sueño, sí disminuye nuestro sueño profundo a largo plazo, ¿no? Y sí nos puede dar un poquito de problemas para quedarnos dormidos, sobre todo al inicio, ¿no? Entonces, hay que preguntar muchas cosas.